Hola, 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 soy Padre Adam saludando a cada uno de ustedes desde Polonia. Estamos nosotros preparando el menudo polaco de la panza de la vaca. Aquí están las tres muchachas. Mi abuelita, mírenla. ¿Cómo la ven ustedes? Comenten todos. Comenten, por favor. Mi mamá y mi tía Yolanda. Mi tía Yolanda, mi mamá Bonifacia y mi abuelita Elena, que es cada día más buena. De veras se llama Elena, porque es cada día más buena. Mi mamá es Bonifacia, pero le gusta que le digan Justina. Su primer nombre de mi mamá es Bonifacia, pero no le gusta su nombre. Siempre dice que la jodieron con el nombre. Pero mire, mamá, Bonifacia. Sí, ese es su nombre, de verdad. Bonifacia. Pero no le gusta Bonifacia. Siempre dice que la jodieron con ese nombre. Le gusta que le digan Justina, porque ese es su segundo nombre. Es Bonifacia Justina. ¿Cómo la fregaron? ¿Verdad? Ay, no. Sí la fregaron. Comenten todos, comenten. Comenten, comenten. Comenten ustedes cómo están. Miren, aquí están, aquí limpiando y van a cortar, van a cortar la panza. Y la abuelita, ¿te va a ayudar? Y la abuelita nomás va a estar supervisando, ¿ok? Ok, mi abuelita va a estar supervisando y ellas dos van a estar cortando las tripas, o sea, el estómago, para mañana cocinar el menudo polaco. Miren, aquí tienen el menudo, porque nosotros en Polonia comemos muchísimo menudo. Y las dos muchachas están aquí cortando para mañana poner a cocinar las tripas, o sea, la panza del estómago de la vaca, para preparar el menudo. Así lo cortan en Polonia. Mi mamá le está diciendo que lo, miren cómo lo corta mi mamá. ¿Qué tal? Dice mi tía, no te cortes los dedos, ¿ok? Pero yo no me lo corto, me lo corto. Ya está listo, ¿no? Aquí están. Mi tío nos está aquí alegrando la noche con sus comentarios allá, porque ya está bien pedo. ¿Saben ustedes qué tienen en común las nalgas y una cantina? Que de ambos salen pedos. Mi mamá lo está callando. Mi mamá le dice cállate el hocico, le digo. Que se calle, porque ya se están cortando el menudo. Tengo prohibido mostrar a mi tío a ustedes. Entonces, disculpen, pero mi tía me dijo que si lo enseño, ella me va a degollar. Entonces, no puedo, disculpen. Solo lo pueden escuchar ustedes. Pero ya se imaginan lo pedo que es, ¿ok? Pero me prohibieron. Así que no se preocupen ustedes. También en mi familia hay de todo. Familia, sí. Aquí estamos nosotros cortando. Mi mamá lo está callando. Por lo menos le da risa a mi abuelita. Por lo menos le da... Discúlpenme, pero tengo prohibido mostrarles a él, ¿ok? Porque mi tía me prohibió. Me dijo que me va a degollar o que me va a meter una madriza. Me va a meter una madriza si les muestro al tío. Entonces, tengo prohibido eso, ¿ok? Disculpen, ¿ok? No puedo. Przestań y después skończysz, jak skończyme kroić. Porque, ¿verdad, yo tengo que durar? Sí. Ok. Aquí están cortando. ¿Tienes que cerraron? No. Dobra, to ya pude sobe do pokoju teraz, ¿ok? Na chwilka. Sí. Ok. Aquí estoy yo. Muchas gracias, amigo. Ya lo están escuchando ustedes. Tú nie mas fiatua. Oh, es que no había luz, pensé. Ok. Es que, mire, me... Me mandaron para acá porque él está diciendo muchas cosas. Y ellas están preocupadas que va a decir algo de algunos familiares. O de alguna gente del pueblo. Que después vamos a tener problemas en el pueblo. Que la gente va a decir cosas. Que la gente va a hablar. ¿Qué me pasó ahorita? ¿Qué me mandaron ustedes? Gracias por las estrellas. Gracias por las estrellas. Muchísimas gracias, mis chulos que me están mandando estrellas. Muchísimas, 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 muchísimas gracias. Estoy tan agradecidas. Estoy tan agradecido, Juan Pablo. Súper agradecido con todos ustedes. Muchísimas, 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 muchas, muchas gracias. Enrique Marres, muchísimas gracias. Miren, aquí están las maletas. Todavía no hemos desempacado las maletas. Hemos estado tan ocupados yendo a los doctores. Miren, aquí están todo de mi mamá. Su medicina, sus calzones. No, esto no. No sé dónde están. Ok, bueno. Aquí está todo. Ok. Wow. Mis pantalones nuevos, que todavía no me los he puesto. Y todo lo que compré en el Costco. Wow. Todo está aquí. Fantástico. Wow. Todo lo tenemos nosotros. Eso es fantástico. Miren, dulces y todo lo demás del Costco. Que hemos comprado. Ok. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Voy a ver. Ok. ¿Y ustedes tienen un café con chile? Ok. Miren la abuelita, cómo está de re bien. Wow. Cómo está de re bien. Todo gracias a mi paquete. Aceite bendecido exorcizado con el aceite bendecido exorcizado. Aquí está el paquete que yo le he puesto a ella, el aceite bendecido exorcizado. Adamcotas.com Vayan ustedes. Ahí están también los sirios bendecidos exorcizados en Adamcotas.com. Porque el 8 de abril vienen los tres días de oscuridad. Vienen los tres días de oscuridad. Y la Biblia manda que durante los tres días de oscuridad necesitamos encender un sirio bendecido y exorcizado. Y está todo disponible en adamcotas.com. Los sirios de San Judas Tadeo, de la Virgen de Guadalupe y de la Pascua también. No, 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 no. Mira a la abuelita la hice reír, no. No, 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 no. ¿Y por qué, curva, zagranito? Nigdy, nigdy, pero tú nigdy no eres un chumek. No. ¡Pierda! Eso que yo no he tomado nada. Ellos me sacan risa. ¡Ay, Dios! Casi me estoy ahogando yo. Pero de veras, en los Sirios Bendecidos Exorcizados, eso manda la Biblia para los tres días de oscuridad. ¡Y están disponibles en adamcotas.com! ¿Dónde están los Sirios que yo me empaqué aquí para ellos para tener acá para los tres días de oscuridad? No sé dónde me pusieron los Sirios ellos. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Yo tenía estas lucias. ¿Dónde están las lucias? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? No sé, Adasio. ¿Dónde está la Biblia? Yo tengo una Biblia en manos. Mi mamá dice que ella es con Diolos Sirios. ¿Quién? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Ok. ¿Dónde está la Biblia? Que me escondieron mi... ... ... No sé por qué me escondieron los sirios. Ay, no. Oh, ala. No to ich, pschen. Ay. Nie, bo, jete, jete, świecki som. Le dije, vete a traérmelos, porque me los escondió. Me escondió los sirios. Yo quería enseñarles a ustedes los sirios. Los, ale, u, ręce. Miren, va traér, no, acá, no. Los, te świecki, tu nie ma. Me los escondió. Ok. Zaświec światło. Ale zaświec, bo żeby widzieli. Ok. Que bien. Que yo, Ok, aquí están. Ok, los sirios. Miren, mi mamá, con una sola mano. Ok. Ok. Que abra la maleta. Que no sea huevona. Qué bien que no me entiende porque me metiera una madriza ahorita. Ok. Ahí están los sirios de la Virgen de Guadalupe. Miren el sirio de un kilo para los tres días de oscuridad que vamos a tener acá. Todo está en adamcotas.com. Los sirios bendecidos exorcizados. Miren, también les traje su cruz de San Benito con la medalla exorcizada. Todo les traje yo a ellos. Esta es la medalla exorcizada de San Benito para que les absorbe todo el mugre. Todo lo que traen los vecinos, la familia, todo acá. Esta medalla de San Benito bendecida, exorcizada, va a desembrujar esta familia. Todo lo tenemos. Miren ustedes, otra cruz de San Benito les traje yo a ellos. Miren todo, los sirios para los tres días de oscuridad que vienen el 8 de abril. Va a haber oscuridad en el mundo por tres días. Ustedes pidan en adamcotas.com. Están los sirios de San Benito, los sirios de la Pascua. Todo está en adamcotas.com. Todo allá para que hagan sus pedidos. Ustedes, todo les traje. También el sirio de San Judas Tadeo. Vayan ustedes a adamcotas.com. Vienen los tres días de oscuridad. Necesitan tener todos ustedes su sirio. Todo está en adamcotas.com. Miren los rosarios de San Benito. Les traje a ellos de diferentes colores para que todos estén protegidos en mi familia con la medalla de San Benito, bendecida, exorcizada. Todo les traje. Miren cuántas púlseras les traje a ellos con la medalla de San Benito, bendecida, exorcizada. Todo les traje a ellos. Todo y todo está disponible para ustedes en adamcotas.com para que hagan sus pedidos ustedes. Si tienen preguntas, textean a 702-273-8679. Están mis paquetes con el aceite bendecido exorcizado que ha levantado a mi abuelita. Vayan ustedes allá. Aquí están el paquete con el aceite bendecido exorcizado que yo le he puesto a mi abuelita y le ha funcionado para levantarla. Todo en adamcotas.com. Vayan ustedes. Vayan para pedir sus paquetes, sus sirios, todo. Ok. Miren, están terminando acá las muchachas, mi tía y mi mamá. El menudo, que mañana vamos nosotros a poner a hervir el menudo y hacer el menudo polaco para que todos ustedes sepan que no solamente en México se come mucho menudo, pero también en Polonia se come bien mucho menudo. Y muy oscutazos. Mis oscutazos. Y mi tío aquí está comentando muchas cosas. Ok. Escuche el audio. Eso ya me lo enseñé porque estaba comentando cosas de otros familiares, mi tío. Y yo no quiero que, no quiero que se arme una disputa familiar. Nosotros no queremos más disputas en esta familia. No queremos más disputas en esta familia. Ya tenemos suficientes disputas en la familia. Mira. Ya. Wow. Aquí están cortando. Y la abuelita está supervisando. Miren. ¿Cómo la ven ustedes? Comenten. Comenten todos. ¿Cómo la ven? Les manda besos, mi abuelita, a todos ustedes. Mándenle besos. Mándenle besos todos. Mánden. Mándenle besos. Miren cómo están de trabajadoras. Mi mamá, mi tía y mi tío acá supervisando. Ok. También. Ok. Hasta la vista. Hasta la vista. ¿Yákto es? Hasta la vista, bebé. Toh, movil tencho. Hasta negén. Ajá. ¿Qué? Ya, 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 ya. Ya. Ya, eh, ogladaven takie filmes. Que mi tío ha visto mucho. Miren cómo ven ustedes a mi abuelita. Wow. Entonces, este es el menudo ya cortado y mañana lo vamos a preparar. Ok. Ya hoy lo pusieron a cocinar. Les voy a subir un video ahorita que grabé antes en la mañana cuando pusieron a cocinar. A, eh, al menudo. El 8 de abril va a caer oscuridad por tres días en el eclipse lunar. Tres días va a ser oscuro por tres días. Y el libro de Éxodo manda que para los tres días de oscuridad ocupas tener un sirio. Yo tengo los sirios para todos ustedes en adamcotas.com. Pidan ustedes sus sirios. Tengo este de San Judas Tadeo en mi sitio del internet. adamcotas.com. Puedes ordenar los sirios para los tres días de oscuridad. También tengo púlseras de San Benito con la medalla exorcizada, milagrosa, poderosa. Tengo yo los rosarios de San Benito para todos ustedes de diferentes colores. Miren ustedes. Tengo los rosarios para todos ustedes de diferentes colores. con la medalla de San Benito bendecida, exorcizada. Si no me creen a mí. Miren la tele que tiene mi familia. Guau, qué tele, ¿no? Y tienen Netflix. En el Netflix hay una serie de un asesino en serie, Ted Bundy. En la Florida, él mató a cientos de mujeres. En 1978, él entró en la Universidad de Florida, en Orlando, a un apartamento de tres chicas. Mató a dos de ellas. Googleen esto o vean la serie en Netflix. Ahí está, de Ted Bundy. Entró en un apartamento de tres chicas. Mató a dos de ellas. Pero a la tercera no le pudo hacer nada. Porque su abuelita le dio su rosario de San Benito con la medalla bendecida, exorcizada. Y Ted Bundy dijo que una fuerza misteriosa cubría a la chica y no le pudo hacer nada. Esa misma fuerza bendecida, exorcizada está en esta medalla de San Benito, bendecida, exorcizada. Pongan ustedes estos rosarios debajo de las camas de sus hijos. Ponganles estos en su mochila o las púlseras también. Pueden poner una púlsera en la mochila de sus hijos con la medalla exorcizada. Googleen esta información en el Google. Pongan Ted Bundy y el rosario, la chica que sobrevivió porque tenía el rosario. Todo esto es súper poderoso. Yo estoy leyendo otro libro ahorita del exorcista oficial de Roma. El padre Gabriel Amor, yo el último exorcista. Y él dice que lo que más no aguanta el demonio es la cruz de San Benito con la medalla exorcizada de San Benito. Si tú te pones esta cruz de San Benito en tu casa. Si tú la pones y se te pone negra la cruz de San Benito en tu casa. Tienes que enterarla porque esta medalla absorbe todo el mugre, toda la negatividad, toda la tensión, toda la depresión, toda la ansiedad en tu casa. Colóquenla ustedes en su casa, por favor, para que te absorba todo. Si esta medalla de la púlsera o del rosario se te pone negra en tu persona es porque está absorbiendo todo el mugre que te pasa a la familia. Porque con la familia solamente se sale bien en la foto. Mi abuelita, ¿por qué se enfermó? Porque una vecina petarda corrió aquí a la casa con la noticia de que yo fui excomulgado y expulsado de la iglesia. Una vecina petarda corrió con eso porque la gente es mala y ella enfermó con su negatividad a mi abuelita. Por eso yo llegué con el aceite bendecido exorcizado de mis paquetes para ella, para desintoxicarla de todo el mugre, de la negatividad, de la energía negativa que ella le pasó. Porque la gente te enferma y la gente es muy mala. Por eso les tengo mis paquetes con el agua bendita exorcizada. ¡Denle a su viejo! ¡Denle a tu esposo agua bendita exorcizada! ¡Denle en su comida! ¡Denle sal bendecida exorcizada en su comida! Para desintoxicarlo, para limpiarlo de todo el mugre, de los celos, de la envidia. Porque con la familia solamente se sale bien en la foto. ¿Se imaginan ustedes lo que hizo esa vecina petarda? ¡Petarda! Me cae tan gorda. Corrió aquí a la casa y le prendió la tele a mi abuelita con un YouTube en polaco. de las personas pasando las noticias de lo que a mí me hicieron en la iglesia, de que a mí me botaron. Me duele mucho mi corazón. Y de ahí llegó la tensión, la negatividad y enfermó a mi abuelita. Por eso yo tuve que llegar a quitar todo esto. Porque con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro traía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro traía el espíritu de Nazareno. Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, ese mismo espíritu está en mí. Por eso yo a cada sirio, a cada rosario, a cada púlsera, a cada paquete, lo beso, lo bendigo. ¿Lo bendigo o lo bendisco? Creo que es bendisco. Lo bendisco. Y lo exorcizó para ustedes. Exorcizar quiere decir quitarle todo lo que pueda, de lo que pueda aprovecharse el mal. Y todo está en adamcotas.com para todos ustedes. ¡Vayan! ¡Hagan sus pedidos para que les lleguen los sirios bendecidos, exorcizados! ¡Para el 8 de abril, cuando va a venir el eclipse lunar! ¡Tres días de oscuridad! ¡Ustedes pidan sus sirios bendecidos, exorcizados! ¡También la cruz de San Benito, con la medalla exorcizada! ¡Para que te absorbe toda la negatividad que te trae la hermana, la comadre, la vecina, la concuña, la cuñada, a la casa! ¡Pidan ustedes todo! Yo les tengo todo a ustedes en adamcotas.com ¡Para todos ustedes! ¡Vayan! ¡Vayan ahorita! ¡No sé qué están haciendo! Mi mamá ya me dice que ya no quiere que estemos saliendo porque no sé de qué está hablando mi tío. Entonces, que Dios me los bendizca muchísimo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amor! ¡Vayan a adamcotas.com! ¡Agan suscríbete!